¡Buenos días, mi gata bonita! ¡Vamos a ver a la gata más chévere de Rumi Pampa! ¡A la gente que escucha Rodo Mágico! ¡Bienvenido, muchas gracias! ¡Y nosotros somos, somos, somos! ¡Y se escucha Rodo Mágico! ¡Los Rumi Pampa! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Huepa, vaca! ¡Invitamos a bailar a toda la gente bonita que está en la parte de dentro! ¡A mi izquierda, bailamos! ¡A mi derecha, bailamos! ¡En el centro, bailamos! ¡Todo el mundo, bailamos!